Se me cayó el retrete Yo vi a Vegetta Me dejame bailar Cairo Ferraria Hermosos Silencio El patio, el patio El gesto es reggaeton El 3, 2, 1, tiempo Silencio Me voy a cagar este No me da ni una pena Me la pela, primo Te has venido a enfrentar con la hiena Si tú quieres ya joderme Pero primo, ¿qué te pelas? Tienes cara del caballo El que corre por sus venas El que corre por sus venas Claro que sí, cabrón No aspeto el bimbos Tampoco el reggaeton Si que tú eres la hiena Me da ajena Porque nosotros somos las hienas Que vienen a reírse del rey león De este rey león Sí, cabrón Yo tengo esta lante Puedo con mi mano Siempre yo por delante Habla de la hiena Con cementerio de elefantes De este elefante Que te dice Yo la vi Yo la vi Siempre pico Me agarras siempre el mí Tú eres una mierda Que me vienes a decir Todas las batallas Que antes no las han ganado por ti Se gana, se gana El demón Se lo puede permitir Se lo puede permitir No, no, no No vas a aclarar ¿Qué pasa, primo? No lo ves Yo le pongo todo el estilo Si me llaman las especies Yo te llamo a diario Si me subo al escenario Pone la mano Como un puto Tira los aureos Si me subo al escenario Bajas tu mano por delante Soy el páramo Que tengo todo el talante Si es verdad Yo me voy Al cementerio de elefantes Tú te vas a tragar semen Al cementerio de elefantes ¿Elefantes? No, no, no Que me cuentas, pana Yo te pongo a cuatro Pero solo para morder la aluada Que no te enteras, pana Que el vecino no me sale la preparada Que no te sale la preparada Que recuerdas a tu puta, hermana Que los villas me empanan Cada vestido se empanan Yo tengo un flote Quiquilla, quiquilla También lo clava Mi pana Mi pana Ya siempre en la puta Te voy a atropellar Como el coche en Barcelona Por el retraso que tienes En esta zona No se te ha entendido nada Te damos un diploma Le damos un diploma Y te falta un trisoma O quizá te falta un tricoma Yo me estoy doblado Con mi gente en Barcelona Y tú vas tan frustrado Porque no has ganado en mi zona Te follas a mi hermana Está muy bien, amigo Espero que disfrutes Y disfrute ya contigo Yo ahora rabio más Y si quieres te lo digo Tú te follas a mi hermana Yo me follo a tu vecino Ya dije yo, hermano Te dejo en coma No quieres decir Eso ya de Barcelona Pero cuidado Quítas diploma Diplomo Yo digo plomo Es plomo Ganáis en broma ¡Bravo! 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 Escúchame Esto ha sido un poco Sí, un poco cáncer Me baila el primero Vale ¡Primero se baila! Mi baile la Se baila Se baila Se baila Se baila ¡Qué baila y bachata va tu chapa y yo la trapo! Pero yo nunca entro aquí al trapo, es verdad que a mí el trance me da muy mal tolaco, pero bueno, la maste de rap al menos si la canto. Al menos si la canto. Yo cuando trapa, bachata, tú nunca tachan con las mujeres, intenta pillar este flot que viene al momento, yo siento que sobre el tiempo reviento a esos nene. Y tú tratas con rumanas, que te lo han dicho, chaval. Esta mierda yo rapeo fenomenal, no he batallado en mi puta vida pagando. Lo hago una vez y estoy en tu final. El reloj con romanas y tu conjeto en Varsovia, pero no las catas y la hijaputa va sobria. Menino, no catarás la gloria, yo soy el mejor y estás dando vueltas en una noria. Es pena que te destruya la suya, Varsovia, hay que estar muy cedo para estar cerca tuya. Ya nunca tan de vino, pero este no vino, entonces se lo cobramos, ¿sí no? No, no vino, o catas de vino, o en karate que en karate viene el albino. Nos sigo, nos sigo, nos rimo, son ruilas, de esta moto ruilas como ese Pablo siempre dijo. Puta mierda que me haces soltar, es una mierda y me da igual. Vaya pareja que me han puesto chaval, una copia de Chuty y Sushi Becar. Sushi Becar, pero no puedes ni quejar cuando viene el nervio, es que sigue a matar. Aquí los primos y yo tú cantas, que va, eres puto pagafantas, que juego al puto sin estar Sin estar, canto porque quiero, pero yo te lo digo, no soy rapero Yo no hago catas de vino, no canto a las mujeres, hago catas de mujeres y me llevo a la que prefiero A la que prefiero, que me dices pana, el beso pernoito, que nunca siempre para Hablo de sindical, pero que sí pana, tu novia es de 1500 máximo, beso autorizada Beso autorizada, que me dices de Chris, que me botarán tu padre, que me botarán tus jueces Sin estar, venga que te canto, y te apoya que no te lo mereces Última, última Ha pillado el corte, tío Estamos pegando así Aquí los nego, que no me coman la oreja Hagan la gracia, que te quejas Me la pelas, y solo cantas como la pantoja, y te acuerdas que ya acabo de entrar rejas ¡Tiempo! A ver, ven, ven Manito, manito, que bote Jorado, votarme 3, 2, 1 ¡Echado de veros ganas! ¡Vamos! Gracias.